Hace unas cuantas semanas el América goleó al equipo del Real Santander cinco goles por cero en Florida Blanca y seguramente al tenor del resultado muchas personas quisieron sacar las campanas al vuelo sobre todo reseñando una victoria clara, contundente de un equipo que había marcado cinco goles es más, se rebuscaron las estadísticas y algunos encontraron esa cifra maravillosa cuánto hacía que el América no marcaba cinco goles en el fútbol profesional colombiano y cuánto hacía que no ganaba cinco cero, o sea sin recibir gol en contra todo esto motivó cualquier cantidad de suspicacias en su momento, y menos mal, el técnico Fernando Velasco dijo que había que mantener la mesura había que mantener los pies sobre la tierra y la tranquilidad porque es cierto, se había ganado, se había goleado, pero el campeonato recién se estaba iniciando y esas frases y esas palabras entregadas por el técnico del América las compartimos de entrada porque en un torneo tan largo que dura todo el año la temporada que estará terminando solamente en el mes de noviembre para conocer los ocho mejores que vayan a un par de cuadrangulares motivaría cualquier cantidad de altas o de bajas y parece que las bajas las está atravesando en este momento el equipo escarlata después del cinco por cero, la situación ha sido a la mejor y lo más preocupante es que en el último partido con una cancha difícil y complicada ante el Deportivo Pereira pero al fin y al cabo la cancha era para los dos equipos terminó perdiendo dos goles por cero ya también se han presentado algunas dudas en un partido en Buga entre el América y el equipo universitario de Popayá esto nos dice a las claras que una situación coherente y planificada por el técnico Fernando Velasco en algunos casos como el de Florida Blanca podría darle un buen resultado porque en la B hay equipos muy malos es la verdad, como también hay equipos de una cierta envergadura América está montado para cosas grandes pero oído, este no es el equipo de Fernando Velasco este es el equipo montado por Luis Augusto y Chiqui García en el tema Velasco solamente podríamos incluir a un montaño que recién llegó ahora y es titular un arquero en la emergencia como el caso de Monsalve que llegó y ya se lesionó Farías, el delantero argentino que ha llegado y ya marcó un gol y el otro Neider, Yesid Morantes los demás ya estaban los demás pertenecen, como dicen ahora, a otra administración lo mejor para el América es que termine rápido este primer semestre y que ya, para el siguiente tramo del año 2015 ya el profesor Velasco pueda pedir los jugadores que él crea conveniente para que el América levante su producción y de nuevo entregue una cierta garantía no solamente a la afición, sino también a la junta directiva por ahora es el mismo equipo de John Jairo López es el mismo equipo del Chiqui García que sigue sembrando cualquier cantidad de dudas sobre todo de mitad de cancha hacia atrás no hacia adelante porque me parece que este equipo ataca más que el de los otros técnicos pero está claro que en la defensa continúan presentándose muchos problemas muchos vacíos, mucha incoherencia que lamentablemente lleva a que el América todavía no logre irbanar una buena presentación en partidos consecutivos en el torneo colombiano ojalá Velasco en el segundo semestre pueda cambiar las caras para que el equipo también cambie su producción si tu opinión es la misma estás en el llavero del chango